Luis Gonzalo Gómez recibió el respaldo del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para dirigir una entidad que tiene como principal objetivo velar por los intereses de la comunidad y los semilleros del deporte con las escuelas de formación. Pienso que es un reto que toda mi vida he querido trabajar en el sector público. ¿En el sector público en qué sentido? En que me permitiera de cierta manera devolverle algo a una ciudad que me lo ha dado todo. Entonces pienso retribuirle en algo y qué mejor que a través del deporte. Varios son los proyectos que espera desarrollar este administrador de empresas. Entre ellos, generar una identidad deportiva con algunos propósitos, como el rescate del microfútbol en las diferentes comunas de Bucaramanga, como lo anunció hace algunos días el Burgomaestre en Oro Noticias. Un gran torneo de microfútbol que va a tener más de 200 equipos. Va a haber equipos de mujeres también, se van a vincular todos los barrios de la ciudad. Va a ser una fiesta del microfútbol, acompañada por cumbia, acompañada por amistad, que va a haber equidad social, va a haber camaradería, va a haber participación de muchos, muchos, muchos deportistas, escenarios deportivos. Relevo en la dirección del Interbú con nuevos horizontes para una entidad que requiere un giro en su planificación, que le permita concertar políticas públicas que conduzcan al bienestar del deporte formativo en la ciudad.